Hola, soy Anita Botero y estoy hoy con ustedes para que hagamos una receta que nos han escrito pidiéndonos. Hay personas que nos están siguiendo de otras partes del mundo donde en este momento están en temporada de verano muy intenso, entonces quieren platos refrescantes y ricos. Y por eso escogí hacerles un tartar de salmón, ustedes lo pueden hacer de carne o lo pueden hacer de pescado fresco, perdón de pescado blanco. Lo más importante para hacer tartar es que sean productos que sean de altísima calidad, muy seguros para consumir y completamente frescos por lo que son productos que vamos a consumir crudos. Si ustedes pueden ver en este momento miren por precaución lo que yo hago y es que tengo un baño de maría con hielo para mantener mi preparación siempre fría. Necesitamos para una preparación bien tradicional de tartar que les quiero contar un poquito la historia. El nombre tartar viene de las tribus tártaras porque las tribus tártaras cuando se llevaban su carne en las correrías en los caballos, en las alforjas que llevaban la carne con el movimiento del caballo, la carne se iba volviendo en trocitos y de allí y luego se la comían. De allí viene el nombre steak tartar o en el caso del salmón o en el caso del atún que también queda riquísimo. Vamos a necesitar entonces mostaza dillon, vamos a necesitar un poco de cebolla roja picada muy finamente, vamos a necesitar alcaparras, todo es más o menos en la misma proporción si estamos haciendo para dos personas unas dos cucharaditas de alcaparras, de mostaza, de cebolla, de mostaza. Tengo un ingrediente que no puede faltar, es un ingrediente que a nosotros nos da un poquito de breve a conseguir y es el rábano blanco que viene encurtido. Tengo salsa inglesa, tengo perejil, tengo jugo de limón, este debe ser al gusto sin que sea mucho porque un tartar nunca es un ceviche. Vamos a poner un poco de aceite de oliva, unas goticas de algún ají que a ustedes les guste, en sabor, un poco de pimienta y sal al gusto. Vamos a mezclar siempre sobre el hielo para mantener nuestra preparación muy muy fresca y así la debemos conservar hasta el momento de servirla, pero miren un steak tartar o un tartar de salmón o atún, miren que ustedes han visto que es muy usual que se lo hagan a uno en frente de uno justo en la mesa, porque la idea es comerlo inmediatamente y no dejarlo quieto para servirlo por ahí en una hora, porque lo rico es la textura del pescado crudo o de la carne, justo para servir y comer. Vamos entonces a probar para sentirlo como está. Está espectacular, el rábano le hace falta, la mostaza nos llena de sabor y nos da los aromas muy ricos de nuestra preparación y miren voy por aquí a presentarlo. Como se sirve tradicionalmente el tartar se sirve en un aro y en el caso pongamos de Colombia que tenemos tanto aguacate y lo tenemos todo el año y es algo tan rico y tan común para nosotros, si yo pongo abajo un poco de aguacate queda una preparación muy rica, esto normalmente se acompaña con unas tostadas, queda súper bien y miren vamos a presionar simplemente para moldear, pero no mucho, si ustedes no tienen estos moldes seamos creativos, le quitamos a una lata de atún las dos tapitas y nos queda perfecto como si fuera el tamaño, entonces miren, tenemos nuestro tartar, le vamos a poner algo para decorar, es una receta muy muy rápido, miren que lo vamos a presentar en un plato muy lindo, esta es nuestra vajilla vista alegre que nos llegó de regalo, que ustedes la pueden buscar en vajillas corona, el plato de abajo tiene una característica vista alegre, siempre invita a chef importantes a que diseñen su propio plato, entonces hoy estoy usando un plato de diseño de un chef y se ve espectacular, entonces un plato simple servido en una vajilla espectacular es el complemento perfecto, espero que hayan disfrutado a las personas que nos siguen desde Europa, desde España, desde Estados Unidos donde está en este momento época de verano, disfruten este tipo de preparaciones frescas y hasta una próxima receta.